Música Una mujer errótica Que se pasa en el amor Como una inmensa pasión Que diferente es un moneda Una mujer errótica Que se pasa en el amor Pero a ella no le importa Una mujer errótica Que me lleva a la cima de la gloria Que cuando acabamos el amor Se muestra Muchas gracias Muchas gracias 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 Gracias